¿Cuál es tu nombre? Medina Maximiliano ¿Qué te pasó? ¿En qué trabajabas? Bueno, sereno en la pileta del Club Deportivo Aguilar Bueno, este... Como todos saben, algunos habrán visto Fue embestido por un... La naturaleza, quizá Un llamado a una bruja Y bueno, ahora estamos... Digamos bien, estamos recuperándonos Vos hablas de una bruja ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Estaba en ese momento, estaba cerrando las puertas de la pileta Bueno, cantina y todo Y saqué una silla, me senté cerca del portón Y cuando cerré los ojos, lo abrí Vi una cara, una cabeza negra con pelo Y yo lo primero que quise hacer defender Me daría un manotazo Y me agarró de esta parte Me ahogaba y me hacía chocar contra la pared Y era una ida y vuelta de cabeza Me agarraba de los pies Y bueno, en ese momento De desesperación Empecé a gritar, a gritar Y... Y fue... Fue encontrado por una perrita blanca que... Que hoy puedo decir que puedo agradecer Primeramente a Dios que estamos bien Y a esa perra que... Que me ayudó a que me liberara ¿Te golpeaste? ¿Te golpearon? Sí, me golpeó fuerte Tenía golpes internos Golpes en... Bueno, en el pie Tengo... Golpeado mi tobillo Tengo las rodillas pelajeadas De que... De los golpes que recibí ¿Y quién te auxilia? Bueno, ahí me auxilia en ese momento Algo que puedo recordar Porque medio que perdí el conocimiento Dos muchachos del frente Amigos míos Y... Y... Dos policías que... Pablo Barro de Santana Recurren al lugar donde yo... Donde yo estaba tirado ¿Esto te había sucedido en otra oportunidad? No, no, gracias a Dios Nunca... Nunca me había... Presentado esa oportunidad De... De lo malo que había pasado ¿Y le pasó a otras personas Lo mismo que te pasó a vos? No, no Más antes estuvo trabajando Otra persona y... Y ellos dicen que nunca... Nunca le hubiera... Nunca le había pasado nada ¿Y los vecinos qué comentan? Bueno, los vecinos comentan Que sentían gritos de desesperación De auxilio y... Bueno, el comentario de... Que ahora dice ellos Me comentan que si sienten de noche En los techos que... Que andan... Que andan caminando por los techos Comenta los vecinos ¿Dónde seguís trabajando? Ahora no, no Ya no trabajo Ya no trabajo ¿Por qué se ha trabajado? Que no Ni por toda plata del mundo No voy a trabajar Por lo que he pasado No... No le ruego a nadie Lo que yo he pasado Algunos creerán Algunos no Yo sé que algunos no creen Pero le puedo confirmar Que de que existen Existen las cosas malas Como si fuera que me quería Arrojarse hacia la pileta Pero... Yo me... Yo... Como los gritos que te daba Es que... Como comento Se acercó la perra esa Y empezó a aullar A ahuyentarla Y... Y me dejó Gracias a la perrita Me dejó ¿La perra ladraba? La perra ladraba más antes Yo estaba sentado Antes que cerré el predio La perra lloraba A la par mía ¿En qué hora ya sucedió eso? Y fue como las dos y media De la mañana Más o menos tres ¿En qué hora ya sucedió eso? 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 Gracias por ver el video.